Ecuador en positivo Ecuador, de país de emigrantes a tierra de oportunidades La precaria situación económica de Europa hace que muchos inmigrantes latinoamericanos, así como también los propios europeos, migren a países sudamericanos Elena Milinchic ya está a punto para contarnos en directo cómo está este tema, pero antes vamos a ver el reportaje que nos ha preparado Pinchitos, pitas, musacas y sublaquis, todas estas delicias selenas en el centro de Quito Adriana es ecuatoriana y es dueña de este pequeño negocio Tras terminar sus estudios de hostelería fue a Grecia a obtener experiencia Y es allí donde se enamoró y se casó Es un negocio que ya de por sí está produciendo trabajo para ocho personas Empezamos con tres, ahora tenemos ocho Una situación que ahora en Europa sería impensable Simone está de acuerdo con ella, es italiano y llegó al territorio ecuatoriano para abrir una trattoria-pizzería Y estamos abriendo un segundo local, cosa que seguramente en Europa en un año y medio hubiese sido imposible hacer Simone es uno de muchos extranjeros que decidieron buscar oportunidades de empleo en Ecuador Ya que en ese país son vistos como alguien quien va a traer la inversión La situación, digamos una migración al contrario, respecto a lo que ha pasado antes La verdad es que en su tiempo aproximadamente tres millones de ecuatorianos dejaron su patria en busca del sueño americano-europeo Hoy muchos de ellos regresan para construir el sueño ecuatoriano El programa estatal Bienvenidos a Casa les ofrece ayuda Tienen acceso al capital semilla, un crédito no reembolsable O por ejemplo pueden traer su patrimonio sin pagar impuestos Ahora sale menos gente y regresa más gente El saldo migratorio es positivo para el Ecuador Quito ha inaugurado recientemente su nuevo aeropuerto Ahora todos esperan que ese no sea un punto de tristes despedidas Sino un lugar de vuelta de aquellos que en el pasado tuvieron que partir Bueno lo hemos visto, lo has explicado muy bien Y luego también vemos una tendencia que hace un tiempo era impensable Que era gente de Europa que va a Latinoamérica ¿Cómo están cambiando las cosas? ¿Cómo cambia el mundo? Sí, a lo mejor lo más interesante de este reportaje es justo lo que nos ha dicho este invitado italiano Que él lo llama inmigración al contrario Parece ser que ahora el mundo ha dado un giro por 180 grados Y que ahora son los extranjeros los que van a América Latina Y que en realidad están viviendo un sueño latinoamericano Pero lo que ha cambiado ahora es que la gente, sí, ha ganado algo en España Ha ganado algo en Estados Unidos Y ahora vuelven porque saben que los países de América Latina se encuentran en desarrollo Y lo que pasa es que ahora el dinero que tienen, el capital que han ahorrado Ahora lo pueden invertir en su propio país Y saben muy bien que ese dinero no va a desaparecer Ecuador, de país de emigrantes a tierra de oportunidades Gracias por ver el video